Bien, allá arriba, adelante, el caballero de rojo, buenas noches. Buenas noches. ¿Nombre de dónde viene? Mario López, soy de Santa Lucía, nacido y creado. Yo quiero hacer una pregunta porque hace prácticamente tres periodos de gobierno que están gobernando Santa Lucía, y está prácticamente olvidado la parte industrial, la parte comercial y la parte productiva. No creamos ninguna clase de trabajo, prácticamente lo dejamos las casas, y realmente quiero preguntar al doctor Campero cuál es el proyecto que tiene respecto para crear fuentes de trabajo, que es lo que más necesitamos en Santa Lucía. Dos minutos, Campero. Bueno, Mario, en el trabajo que hemos hecho en el equipo, un poco revisando el problema de Santa Lucía, que es el problema de San Juan, justamente la fuente de trabajo para los sectores más carenciados, Santa Lucía tiene tres sectores muy importantes, muy definidos. Nosotros un poco lo hemos tratado de marcar en el programa, que es la zona centro, nuestras barriadas tradicionales, y lo que hoy son las periferías, alguna vez le llamamos asentamiento, pero que si se quiere son toda aquella población vulnerable, desde lo social, lo cultural, lo económico. Y en una cuestión circunstancial, tienen su ubicación geográfica. En el centro, desde lo laboral, mirando lo laboral, nosotros sugeríamos la posibilidad de interesar, con algún tipo de regalías que el municipio pueda permitir, a través también de pronunciamientos desde el gobierno de turno, generar algún tipo interesante a lo que son los malls, llámese una cosa parecida a los hipermercados, a un alvear, o sea, un centro comercial interesante que permita que el hombre, la mujer de Santa Lucía pueda concurrir a hacer sus paseos, sus compras, todo lo que tiene que ver con sus recursos, y de paso el esparcimiento que corresponde y todo lo demás. De la misma manera, nosotros vemos, comparado a otras provincias, a otros lugares que por ahí muchos hemos podido visitar, el ingreso, siempre hemos manifestado que Santa Lucía es la puerta de entrada a San Juan, una de las puertas más importantes, tal vez. Y nosotros tenemos una calle que llega a la avenida de Circunvalación. Puede reonder, tiempo. Bueno, queremos una autopista de ingreso de las mejores características del 9 de julio, por lo menos en la frontera del 9 de julio, con la avenida de Circunvalación. Ojalá. Nelson Campero también esta noche. Vamos a seguir escuchando a los vecinos aquí abajo adelante, la escuchamos. Bueno, buenas noches, buenas noches a los candidatos. Me llamo Graciela.